Mista Fly Man, Andrés Tora, El Ruf, El Ruf Fly Vanagay, esa guía en la pista así que tiene style De seguro está para el Mista Fly Ay Dios mío, está buena y se pone high De seguro está para el Mista Fly Y lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra Como si fuera culero Ay, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra Como me baila, me aleja La baldosa de la disco, verás como rompe Mi mente daña y corrompe La baldosa de la disco, verás como rompe Cuando sacude, se bombe La voy a poner a bailar contra la pared Calentándola hasta que ella tenga que estar prendida Y con los ojitos bien red por el ron y la ganja siga red Cuando detona, ella conmociona, es la campeona Ese movimiento me impresiona y nunca se tensiona Todos los hombres la ovacionan También la mencionan de solo mirarla, no reaccionan A mí me gusta como tú te mueves Y yo tengo lo que tú quieres Con ese backy top, backy top Eres la number one en el top Fly man again Esa gala en la pista sí que tiene style De seguro está para el mixta Fly Dios mío, está buena y se pone high De seguro está para el mixta Fly Y lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra Como si fuera julebra Lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra Como me baila, me aleja La baldosa de la disco, verás como rompe Mi mente daña y corrompe La baldosa de la disco, verás como rompe Cuando sacude Ella se destaca, se relaja Como en una maca Pega duro en la disco y ambidiosa Las opacas en berraca Su nombre obligado, allá la saca Toda una bat, ya le salga flaca A mí me gusta como tú te mueves Y yo tengo lo que tú quieres Con ese vaquito, vaquito Eres la number one en el top Fly manager Esa gala en la pista sí que tiene style De seguro está para el mixta Fly Ay Dios mío, está buena y se pone high De seguro está para el mixta Fly Y lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra Como si fuera julebra Esa gala en la pista sí que tiene style De seguro está para el mixta Fly Ay Dios mío, está buena y se pone high De seguro está para el mixta Fly De seguro está para el mixta Fly Ay Dios mío, está buena y se pone high